Sí, hoy en horario del día de viernes, en horario de la mañana, aproximadamente al mediodía, personal policial nos pone en conocimiento sobre, digamos, el hallazgo de una persona sin vida que se encontraba en una habitación ubicada en el domicilio de la familia Vizcarra, ubicado en calle Che Guevara, entre calles Alvear y Carlos Monti. Sí, aparentemente se trataría de un ciudadano que, digamos, sería oriundo de la provincia de La Pampa, particularmente de la ciudad de Santa Rosa, se trataría de un pastor evangélico de apellido Atimán y que él mismo se encontraba, digamos, en Frías, realizando tareas inherentes al culto evangélico. Este ciudadano era amigo de esta familia que también profesa este culto evangélico y que, bueno, el día anterior, durante la noche, habían estado en la localidad de Cholla, haciendo, digamos, actividades inherentes al culto. Y, bueno, después, a la medianoche, él mismo se retiró a su habitación que se le habían prestado, aparentemente sin presentar ningún, digamos, estado ni ninguna dolencia que hiciera presagiar tremendo, digamos, desenlace. Y, aparentemente, en el día de hoy, viernes, a la mañana, a las 10, tenían previsto una celebración y, bueno, entonces, uno de los familiares va a buscarlo a la habitación y no responde al llamado, luego de golpear la puerta o golpear la ventana. Observan de que el mismo se encuentra, digamos, sin ningún, aparentemente, sin dar respuesta a los avisos. En consecuencia, se llama la ambulancia, la ambulancia llega hasta el domicilio con personal del hospital y, efectivamente, constatan el deceso de esta persona. Luego de ello, se da intervención a personal policial, a la fiscalía. Inmediatamente solicitamos la presencia de médicos de policía, de personal de criminalística para realizar todas las tareas. Y, bueno, el médico de policía, en su examen, nos adelanta de que podía tratarse de una muerte natural pero nos solicita la valoración forense. Luego de lo cual, se hace presente el médico forense, el doctor Gómez, quien también constata, digamos, que podía tratarse de una muerte natural pero que, para descartar cualquier otra hipótesis, era necesario hacer la autopsia. Luego de la autopsia, confirmamos, efectivamente, que se trató de una muerte natural y conocida, digamos, como la muerte súbita, en razón de un paro caro respiratorio que, bueno, como ustedes saben, puede deberse a muchas causas que, bueno, eso ya es, digamos, tema que corresponde al facultativo de explicar pero, bueno, lo más importante es que hemos logrado descartar cualquier otra hipótesis y, bueno, se trató de un caso de muerte natural, ¿no? Doctor, ¿ya el cuerpo ha sido entregado a sus familiares? Bueno, el cuerpo, en principio, los familiares han tenido, digamos, muchos inconvenientes para poder llegar a esas luces de frías. Ellos han autorizado la entrega del cuerpo a esta familia, a donde, familia Vicario, donde el mismo estaba alojado y, oportunamente, ya luego de la sepultura, cuando ellos puedan, van a venir seguramente a, digamos, a retirar el cuerpo, pero nosotros, digamos, sería ya el cajón con los restos. El cuerpo en sí ya ha sido entregado, digamos, a la familia Vizcarra y, bueno, ya la causa seguramente quedará archivada porque se trata de una muerte natural y no existiría ningún delito en torno a la muerte de este ciudadano de La Pampa, ¿no?